Hola mis queridos estudiantes, vayan a buscar su libro de historia, geografía y ciencias sociales. ¿Qué aprendí? Te invitamos a continuación a poner en práctica y evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta unidad. Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades. El título del texto es La inmigración en Chile, un espacio de oportunidades. Leerán todo el texto y luego van a responder las preguntas. ¿En qué lugar y cuándo sucede la noticia? Anotarán su respuesta en el recuadro blanco. ¿Por qué conocer esta noticia puede ser importante para ti y tu comunidad? Explica. Y anotarán su respuesta. Ahora pasamos a la siguiente página. Ahora responderemos la pregunta número 2. ¿Cuál es el tema central de la noticia? ¿En qué consiste este tema? Número 3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes derechos de los niños y las niñas se relacionan con lo planteado en la noticia? Márcalos con un ticket. Todos los que encuentres que sean los relacionados. Y luego fundamenta tu elección en las líneas de abajo. Número 4. Respecto a los involucrados en la noticia, responde. Letra A. ¿Cómo los adultos y las instituciones se han hecho cargo del respeto de los derechos de los niños y las niñas vinculados a la noticia? Explica. B. ¿Es posible apreciar la vulneración de ciertos derechos de los niños y las niñas en esta noticia? No olvides anotar tus respuestas en las líneas. Número 5. ¿Qué opinas sobre la situación planteada en la noticia? Fundamenta tu opinión en las líneas. Número 6. Respecto a esto, ¿qué actitudes ciudadanas piensas que se deberían promover y cuáles evitar frente a esta situación? Señala dos actitudes a promover y dos actitudes a evitar. Y la última, número 7. ¿Cómo pueden aportar las autoridades políticas en la solución del problema de la noticia? Escoge dos autoridades y explícalo. Si tienes dudas, revisa las páginas anteriores de la unidad. ¿Te gustó la clase de hoy? Ahora responde en tu caderno. Gracias. 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 Gracias.